Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, por fin me atrevo a sacar este vídeo que me lleváis pidiendo desde que empecé a hacer directos diarios Oye Pablo, como puedo mejorar mi puntería, oye Pablo, como practicas tú tu puntería y como puedes hacer para mejorar tu aim Y como digo, no todo el mundo nace aprendido y lógicamente no te vas a ir a una ranqueta directa Quiero decir, si quieres llegar al arranque, al servidor y quieres destacar como jugador, quieres hacerte pues una buena partida Pues lógicamente este procedimiento y estos consejos que te voy a dar, los tendrás que hacer todos los días, básicamente Así que lo he dicho gente, ya sabes que un like, una suscripción, se agradece muchísimo Estamos a nada de llegar a los 50.000 suscriptores, así que si este vídeo te gusta, ya sabes que te puedes suscribir totalmente gratis al canal Así que no me entretengo más y os dejo con el vídeo, vamos allá Vale gente, pues ya he tenido por aquí, a ver, para practicar tu puntería, antes de todo dentro del juego, voy a hablar hoy dentro del juego Aplicaciones externas son, ponte realmente al tirarte 5 horas en una aplicación externa Que posiblemente no tengas ni tu sensibilidad del juego para jugarte 4 rackets con los colegas Para llegar a champiñón o a diamante, no te hace falta Entonces de lo que voy a comentaros hoy es de campo de maniobras Estas cazas de terroristas que son básicamente el modo entrenamiento de Remusich Que utiliza todo el mundo por supuesto antes de meterse a una racket o antes de meterse a una casual Como digo, olvidaros de aplicaciones externas, olvidaros de todo eso Porque para mí eso, realmente para una persona que quiera rankear con los colegas y tal, me parece absurdo Ya si eres jugador profesional, pues a lo mejor sí que te renta un poquito más Para practicar reflejos, puntería, etcétera Pero aquí lo que queremos es dentro del juego No voy a hablar de aplicaciones externas porque básicamente el 99% de nosotros En esas aplicaciones no tenemos la misma sensibilidad del juego Y eso nos perjudica aunque juguemos 15 horas diarias a esas aplicaciones Porque lo primero que hay que hacer es encontrar una buena sensibilidad con la que nosotros estemos cómodos jugando Por supuesto En este caso yo tengo 700 dpi en sensibilidad horizontal del ratón Tengo 4 y sensibilidad vertical tengo otros 4 Soy jugador de brazo y como digo, esta pues es mi configuración de las miras Por si a alguno pues le interesa, que muchos también de vosotros me lo preguntáis Y una cosa por supuesto para mejorar tu puntería es tener una buena configuración Es tener una buena sensibilidad, que en este caso como digo te sientas cómoda con ella Porque si hasta aquí no llegamos no vamos a ningún sitio, eso ya os lo digo Así que una vez que hemos encontrado esta sensibilidad, estamos cómodos con nuestra sensibilidad Etcétera, etcétera Nos vamos a preferencias de interfaz aquí en general En opciones, le damos a preferencias de interfaz Lo ponemos en personalizada Y quitamos mostrar puntuación Y mostrar indicador de recarga ¿Por qué Pablo? Me diréis muchos de vosotros A ver, si vais a tirar más de 15 minutos jugando cazas del terrorista Como hago yo muchas noches Porque yo que se me apetece lo que sea Me desactivo todo y listo ¿Por qué hago esto? Cuantas menos cosas tenga en la pantalla que me puedan distraer Mejor todavía Y por supuesto, si no os queréis quitar todas las opciones Porque son por culo Básicamente os quitáis la puntuación Que yo me la quito básicamente para tener menos cosas en la pantalla Menos cosas que me puedan distraer A la hora de mejorar mi reflejo Mejorar mi puntería, etcétera, etcétera Y por supuesto el indicador de recarga Que esto no tiene nada que ver con la recarga Pero esto te hace pues tener un poquito ese game sense Que te puede faltar en una partida normal Y joder, muchos de nosotros cuando empezamos en un shooter Lanzamos una bala Disparamos 5 veces Disparamos 5 balas Y ya estamos recargando Y así no se puede jugar a el SS No se puede jugar a ningún shooter En todo momento tenemos que saber y controlar Las balas que tenemos en el cargador Y recargar cuando sea necesario Así que es por eso por lo que nos quitamos el mostrar Indicador de recarga Para coger ese game sense De las balas que tengamos en nuestra arma favorita Por así decirlo Así que una vez tenemos esto Lo demás da absolutamente igual Como digo os podéis poner en no Todas las opciones Si os vais a tirar más de 15 minutos 20 minutos jugando caza del terrorista Yo no os recomiendo que os tiréis Dos horas jugando caza del terrorista Porque básicamente se hace aburrido Si que es cierto que os recomiendo Pues unos 10-15 minutos diarios Para jugar caza del terrorista Porque se mejoran muchísimas cosas De las que vamos a ver el día de hoy Así que bueno Estamos aquí en campo de maniobras Lo ponemos en normal Pablo por qué no lo pones en difícil o en realista Te lo explico muy rápido En difícil y realista es una auténtica gilipollez Quiero decir lo único que vas a hacer con esto Es que los bots tengan más wallhack Te hagan prífar más veces sin que te vean Y lógicamente te van a matar más Si no vas a practicar una mierda Entonces por eso siempre la dificultad es normal Que muchos de vosotros me preguntan Pablo por qué no te lo pones en realista A ver no me lo pongo en realista Porque parece ser que los bots Cuando los pones en realista Parecen hackers hermano Tienen todos wallhack Tienen todos aimbot Y es imposible practicar aquí Porque esto lo utilizamos para practicar No para hacer otra cosa Así que como digo Le damos a jugar en lomo solitario Y por cierto una cosa más Que me pasaba ya con las cazas del terrorista Con los consejos y esto Es muy importante Nos vamos al apartado de opciones A general Configurar matchmaking Le damos Y aquí pone Preferencias de modo Campo de maniobras Le damos como si Al modo de eliminación Los otros modos son una mierda No te vale la pena Para practicar Pontería Y reflejos Que es lo que queremos Y aquí te pone Preferencias de mapa Campo de maniobras Ponemos que si En mapa de casa Ahora os explico El por qué Y en todos los demás No Hay que acostumbrarse Siempre a un mapa Y que mejor mapa Que el mapa de casa Que es un mapa Super pequeño Es un mapa Que como digo Los bots No cambian Prácticamente De posición Y puedes mejorar Mucho más fácil Tu puntería Y reflejos Al ser un mapa Tan pequeño Así que como digo Siempre La caza del terrorista El mapa de casa Y ningún otro mapa más Y aquí Empieza lo bueno Vamos allá Una vez que ya estamos En la caza del terrorista Y toca elegir personaje Elegimos al operador Que más nos guste El armamento que tiene Yo en este caso Utilizo a Porque tiene Un armamento brutal Pero para este Primer consejo Que es el más importante Nos vale cualquier personaje Con el que tú Más te sientas cómodo El consejo número uno Chavales Es el más fácil Por así decirlo De explicar Pero más complicado De aprender Porque si Rainbow Six Es un juego Que de un tiro a la cabeza Matamos a cualquier personaje Sea del blindaje que sea Entonces claro Ir siempre a cabeza Obtener la referencia Donde van a estar los enemigos Para darle la cabeza Una ventaja brutal Y quieras o no Esto es imprescindible Para ser diferente Para ser mejor Y para mejorar La puntería Ir siempre a cabeza Te va a suponer Afrontar Muchísimos enfrentamientos Uno versus uno Uno versus dos Y poder ganarlos Con facilidad Y como digo Esto es un proceso lento Como he dicho Antes al principio del vídeo Tienes que estar Aproximadamente Uno tres o quince minutos Todos los días Yendo a cabeza Yendo a guanta Buscando la referencia En este caso De cada personaje Levantado Agachado Tumbado Etcétera Etcétera Y por eso os recomiendo Siempre un mismo mapa Para que sepáis La posición de los bots Que como digo Casi siempre Es la misma Para que Antes de piquearle Antes de asomar Ya vayáis Apuntándole la cabeza Y ahí Poco a poco Vayáis corrigiendo Esa referencia De la cabeza del enemigo Este consejo Como digo Es el más importante Y es el que más Tienes que practicar Porque es que Es lo que he dicho antes Es el que Más va a marcar La diferencia De un jugador bueno A un jugador casual A un jugador malo Y gracias a esto Vais a poder ganar Muchísimos enfrentamientos De uno versus uno Uno versus dos Porque básicamente Este juego Un toro a la cabeza Es muerte Segura También aquí En estas cazas Del terrorista Puedes intentar Hacer vuestro mejor Fastpick Practicar El fastpick Para que luego En una partida normal Pues lo tengas ahí Un poquito más mejorado ¿No? Como digo Las cazas del terrorista Están para eso Están para practicar Por supuesto Los puntos Más malos Que tengas O puede ser Reflexos Fastpick Aim Para apuntar a la cabeza Y un largo Etcétera Y ya para terminar Gente os voy a dar El segundo consejo Que básicamente Si veo que este vídeo Recibe bastante Bastante apoyo Yo haré ya Específicamente Pues yo que sé De cómo mejorar El fastpick De cómo mejorar El retroceso De las armas Tan complicadas Que es lo que voy a comentar Aquí brevemente Y bueno Como bien estáis viendo También os voy a dar El segundo consejo Que os voy a dar El día de hoy Es que básicamente Las cazas de terrorista Utilicéis las armas Más complicadas Del juego En este caso En ataque Pues cuáles pueden ser Pues mira Las famas de Twitch Y el arma principal Automática Evac Son armas Que tienen bastante Bastante retroceso Y que de vez en cuando Hacerte alguna que otra Caza del terrorista Con ellas No viene para nada Pero para nada Porque te ayuda A conseguir un mejor Retroceso con ellas Y si mejoras Ese retroceso Con esas armas En específico Vas a tener Mejor retroceso Que con las otras Que como digo No tienen tanto retroceso Que como las famas De Twitch De Twitch O el arma principal De Back Así que nada Gente hasta aquí Hemos llegado Tampoco es muy largo El vídeo Y lo quería hacer Muy largo Porque es que Como mejorar Time Enero del 6 Tiene dos cosas Dos cosas Muy importantes Que veía Muchísima desinformación Por parte vuestra Me he animado a hacerlo Creo que ha quedado Algo bastante Bastante guapo Como digo Un vídeo corto Básicamente Porque es que No hay más Son dos factores Muy importantes Por supuesto Que muchísima gente No trabaja También Pero como digo No tiene mucha cosa más Simplemente ya aquí Entréis vosotros Jugar unos minutillos Antes de jugar Un arlanque Diariamente Al ARS Para coger soltura Con lo que he comentado En este vídeo Y bueno Esto os hará Que seáis jugadores distintos Y os hagáis diferenciar De la gente Que no hace esto Que bueno Se queda en gente Bastante bastante Random o mala Incluso Aunque sean Dos factores Muy simples Son dos factores Que te hacen ganar Una ronda Si o si Vamos Así que nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Si veo que este vídeo Recibe apoyo Haré Más vídeos En este caso De cómo hacer Fastpick De más cosas En específico Que yo creo Que puede quedar Bastante bastante guapo Como digo Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias por estar Chavales Adiós Chao Chavales